¡Ey! ¿Qué pasa, desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro capítulo más. Desde Cartagena, mi segunda casa, ya yo me siento ya, ya yo... Oye, papi, lleva como... ¿Cuántos podcast grabó acá? Oye, yo mandé a pedir la maleta. Pero espérate, ¿cómo se pronuncia la vaina? ¿Podcast? ¿O cómo? ¿Podca? ¿Podca, compa? ¿Podca? Y yo pensé que iba a decir que es podcast. No, no, ¿cuál? ¿Dónde? ¡Nunca! ¡Jamás! Este podcast lo estamos grabando en la azotea de San... De San... No me den más cerveza. De San Felicín. Gracias a toda la gente del Hostel San Felicín. Una chimba de azotea, la verdad que esta azotea la diseñaron para... Y por eso, y además la vista, increíble. Este podcast llega a ustedes gracias al auspicio, al apoyo, El odontólogo de moda en Montería, Rafael Negrete. Saludos a Valeria Pico, mi diseñadora oficial. La está rompiendo, ¿viste? Con el conjunto y la ropa de... Saludos a Mendoza Mendoza Peluquería. Una cerveza bien fría. Cualquier tipo de licor. Hasta la puerta de su casa se la lleva Woody. ¿Transporte? ¿Necesita transporte? Tranxtur. En su cédula, su papá y su mamá tomaron la decisión... De ponerle Eduardo Enrique Cabarcas Mejía. En el bajo mundo, conocido como... ¡El Cabarca! ¡Venga ese aplauso! ¡Vamos! ¡Se partió! ¡Vamos a cocinar! ¡Ah! Mi hermano, ¿qué? ¿Qué papi? ¿Todo bien? Bienvenido. No, hermano, pues súper agradecido por esta invitación. Yo desde que... Desde que me hiciste la invitación, hermano, te dije, vamos pa' esa porque... Soy, créeme que... Bien fan de lo que hace. Admiro mucho el trabajo que hace. Y súper agradecido, papito. Súper agradecido por la invitación. Yo me siento feliz de que alguien que le esté rompiendo me haya aceptado la invitación. Ah, pero que estoy rompiendo, ¿qué? Papi, yo no ando a pie. Y un amigo mío que está aquí sentado anda a pie. ¡Ey, ey, ey! Papi, te felicito. ¡Qué tronco de adquisición! Pero vamos a hablar, ¿no? ¿De eso no hablamos? Hay cosas que me ponen bien incómodo, realmente. ¿Por qué no? Yo me imagino que eso era algo que tú querías. No, realmente sí. Ah, bueno. Pero es algo por lo que he trabajado. Así es, ¿no? Pero ¿sabes por qué a mí me gusta hablar de esas cosas? Bueno, hay gente pendeja. Hay gente pendeja que se lo toma como que... Este man está presumiendo que tal, que no se quede, que papi, papi. No, pero realmente creo yo que el único... Creo que el mensaje final realmente es motivar. Es motivar que... Que si yo he podido adquirir, digamos, de cierta forma... ¿Un Ferrari? No, no, no. Imagínate, un Ferrari, hermano. Es más de aquí en Cartagena. Si yo he podido adquirir, pues, digamos, de cierta forma... Algunas cosas que nos hacen sentir bien. Hermano, que la gente que está bien está allá a pie, también lo puede lograr. Exacto, ¿no? Y que además que tú vienes de tener... Nada, papi, nada. Exactamente nada a tener un mejor estilo de vida. Quiero precisamente preguntarte quién era Ed Cabarcas antes de las redes sociales. Bueno, realmente las redes sociales siempre han estado conmigo. Me atrevo a decir que soy uno de los pioneros, pues, acá en Cartagena, ya que inicié en 2013. Pues, para esa fecha, nadie me conocía. De hecho, creo que era un cero a la izquierda. Pero uno siempre tiene como ese conocimiento de saber qué es lo que realmente está haciendo. Las redes sociales siempre han estado conmigo desde mis inicios cuando empecé trabajando como auxiliar de cocina en un hotel acá en la ciudad. Las redes sociales siempre me han acompañado. Siempre ha sido como esa pasión. Realmente nunca imaginé yo vivir hoy en día de eso. De hacer contenido. Pero, ¿sabes? La pregunta va más a fondo. Yo quiero que me digas quién era Eduardo antes de ser Ed Cabarca, conocido que todo el mundo conoce ahora. Bueno, antes de ser Ed Cabarca, hermano. Es que a mí me gusta decir Ed Cabarca. Mano, un cocinero. Cocinero que trabajaba más de 14 horas diarias. ¿Cómo mundaba a ser? ¿Cómo mundaba a ser, papi? 14 horas. 14 horas. 14 horas, papi. 14 horas diarias. Dedicado a su familia. Dedicado a su familia. 14 horas diarias. Monotonía todo el tiempo. Monotonía todo el tiempo. Y era realmente bastante frustrante. Pero pienso de que cuando uno pasa por esos procesos o vive realmente ese proceso, lo que hoy en día le está pasando, lo que hoy en día me está pasando como Ed Cabarcas, ya uno lo coge realmente con esa inteligencia emocional. ¿Me voy a entender? Sí, perfectamente. Hermano, realmente un joven soñador antes de ser Ed Cabarcas, todavía sigo siendo un joven soñador. Un man que, bro, o sea, quería echar para adelante, ¿entiendes? Bien importante el tema que estás tocando. Porque a veces la gente se queja del proceso porque no quieren vivir el proceso. Y hay que comer mierda. Para que cuando te lleguen los logros sepas cómo afrontarlos y no se te suban los humos, la fama, el dinero, la popularidad, todo eso a la cabeza y te afecte. Mira, fíjate que te voy a decir una vaina, bro. Porque realmente esto es una conversación de amigos. Oye, sí, discúlpame, te interrumpo. Es una conversación de amigos. Quédate ahí, quedate ahí. Yo primera vez que me veo con Eduardo. Opa, yo siento que nos conocemos, pero que, ah, pero... Hermano, es que realmente el tema de la energía, el tema de que estamos enfocados en lo que queremos, creo que eso siempre hace una cierta conexión. Y además con las personas que estaban acá compartiendo, hablando, eso también lo creamos con ellos. Porque por lo menos yo me veía, me estoy viendo ahorita con el hiper, con JB, pero es la primera vez que nos sentamos a hablar. Y hermano, créeme de que eso es la conexión, el aura, la vibra de que estamos echando para adelante, que estamos allí como trabajando. Y cuando no hay envidia, ni egoísmo. Y así me entiendes, que realmente creo que eso es lo realmente importante, hermano, de que el trabajo es colaborativo, de que las cosas, hermano, están sucediendo, ¿sí entiendes? Ok, estábamos, ¿en qué quedamos? Ah, no, quedamos en la parte de que tú me ibas a decir que... El proceso. El proceso que estábamos hablando, que hay que pasar por saber, quemar las etapas, quemar las etapas para que el éxito después, cuando llegue, no te afecte. No te afecte. Entonces estábamos hablando precisamente de que hay que quemar las etapas. Niño, mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia porque realmente yo puedo hablar por mí, no por la experiencia de otras personas. No te puedo hablar por cómo han sido los procesos de diferentes personajes, pues hablando aquí en Cartagena. Yo desde mi experiencia, hermano, te puedo hablar de que yo, a mí me tocó las verdes, ¿entiendes? Biches y verdes. Biches y verdes, papi. Y yo todavía siento en mi lista de... Metas. De metas y de logros que todavía no estoy teniendo las maduras. ¿Por qué? Porque yo hoy día, hoy día, hoy día, hoy es 4 de agosto, papá, yo hoy me levanté súper temprano, llevé a mi hijo al colegio, llevé a mi hijo al colegio, llevé a mi hijo al colegio. Salí a editar mi video, me fui para la casa a editar mi video, porque yo soy quien produzco mis videos, yo mismo los grabo, yo mismo los edito. No tengo una persona que se encarga de grabar videos. Y después subir mi video, organizar mi guión. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Que todavía estoy pasando las verdes. ¿Por qué? Porque todavía estoy trabajando. Cuando uno hace referencia a las maduras, es que ya uno puede, de cierta forma, pues estar tranquilo. Y dice como que, ¿sabes qué? No voy a hacer nada hoy. Pero yo hoy en día sigo trabajando como el día uno. Hablándote de mi experiencia, yo inicié en YouTube en 2013. Sin tener quien me grabara, sin tener un teléfono, sin tener una cocina en donde grabar. Me tocaba prestar a la cocina a un amigo, a la mamá de un amigo. Me tocaba rogarle que me prestara la cámara para que me grabara. Y después para que me editaran el video. ¿Entiendes? Y hermano, creo que han podido más las ganas de superarme y seguir con este proyecto, mi proyecto. Porque fíjate que te comento una vaina acá. Mucha gente hoy en día dice como que, Edward, ¿y por qué no montas un restaurante? ¿Cierto? Que es una pregunta que hasta tú te puedes hacer. ¿Y te la iba a hacer? Yo puedo montar un restaurante, realmente. Porque hay una gran diferencia conmigo de las personas que se dedican a este oficio de crear contenido de recetas o contenido gastronómico. Es que yo soy cocinero. Yo soy cocinero con más de nueve años de experiencia. Yo trabajo en diferentes restaurantes, en diferentes hoteles y sé cómo es el movimiento. O sea, tengo toda la experiencia para montar un restaurante. Que de hecho, actualmente me dedico a ser asesor gastronómico de diferentes restaurantes y hoteles y todo esto. Pero realmente mi restaurante es Ed Cabarca. ¿Cómo yo voy a construir algo? Dos cosas al mismo tiempo. Tengo primero que edificar algo, que es mi proyecto como Ed Cabarca. Y después decir, ¿sabes qué? Mira, ahora sí vamos a hacer todas estas cosas. En mi lista de prioridades está yo crecer como marca, crecer como Ed Cabarca, seguir creciendo. Ya después ahí sí miraremos si montamos un restaurante. ¿Y cómo le pondría? Bueno, creemos que yo soy bien creativo para... Es Cabarca, hermano, soy bien creativo. Bro, nueve años con experiencia en cocina, pregunta seria. Esto, hermano, ¿alguna vez se te ha quemado el arroz? No, claro. Te digo una cosa que... Mira, te voy a echar una anécdota aquí, rapidita. Yo trabajaba en un hotel aquí en la ciudad, uno de los hoteles más importantes de la ciudad. Y yo apenas llevaba como tres meses trabajando ahí. Entonces, ese día... Estaba yo solo en la cocina. Normalmente trabajamos como tres, cuatro personas en la cocina. Yo me metí... Y entra un pedido como de siete perros calientes. Y yo cogí... Comencé a sacar los perros calientes. Y dije, bueno, yo los sé hacer, yo los saco. Pá, saqué los perros calientes, hermano, y los mandé con el mesero. Yo bien contento, me sentía a la verga. Yo dije, no, va, saqué los perros calientes. Papi, cuando de repente yo me asomo así por la ventana y veo dónde viene el mesero con los perros en el charol. Cierda. Todos los perros mordidos. Y cuando llega el baile me dice, mira, hey, ¿sabes qué? Los perros se fueron con la bolsa de las salchichas. Bro, yo quería meterme como... Puta, hermano, en la tierra. Abrí el piso y meterme. Yo... Dios mío, qué problemón. Papi, si a mí, que hoy en día... Que te puedo decirte con toda la humildad del mundo... Yo hoy me siento preparado en cuestiones de cocina, hermano, para lo que venga y para lo que sea. Porque realmente ya yo lo he vivido, ¿entiendes? Sé que es un boleo grande, que sé que es un boleo pequeño, un boleo mediano. Si a mí me sucedió eso, hace nueve años, hermano, todavía me siguen pasando... Sigo teniendo errores, ¿entiendes? Porque uno toda la vida está en modo aprendiz, ¿entiendes? Modo aprendiz todo el tiempo, papá. Y uno nunca deja de aprender. Todo el tiempo está... Bueno, aquel que quiere siempre superar a donde ha llegado, le toca siempre estar en modo de aprendizaje. Modo de aprendizaje todo el tiempo. Porque es que al final uno no termina sabiendo nada para todo lo que hay que saber. El tema de comer delante de una persona... El otro día estaba pensando eso y lo hablé con un amigo. Y te lo quería preguntar a ti. Comer es algo íntimo. Claro. Y si tú analizas, de pronto, en la primera cita, tú te das cuenta de que, bro, de pronto tú no masticas como estás acostumbrado a masticar en tu casa, sino que con prudencia y te limpias, no abres tanto la boca y tal. Es más, hasta dejas un poquito de comida y tal, para que digan que no estás muerto de hambre. Bro, comer, ¿sí es algo íntimo o es algo normal? Mira, esa es una pregunta bastante compleja que te la voy a responder con lo que, con mi diario vivir. Oye, gracias a Dios, pues tengo la fortuna de comer en donde, donde quiera, ¿entiendes? Donde yo realmente quiera comer. O sea, Dios, pues tengo esa gran fortuna y esa bendición. Y, hermano, yo soy la misma persona que en mi casa, que en un lugar público. Yo soy una persona estudiada. Sí, pero el tema de los estudios, como ejemplo, hay actitudes, actitudes con C, que son las actitudes, los modales y ese tipo de cosas, que uno sí puede, de cierta forma, como controlar. Pero si yo me quiero comer un poquito de salsita con un poquito de arroz, ¿por qué lo voy a dejar? ¿Sí entiendes? Siento de que uno tiene que ser uno mismo, como es, como es natural. Que eso va, digamos, más a un tema de apariencia, de aparentar que eres una persona pulcra, que eres una persona, digamos, de cierta forma, que cumple con todos esos... Esos estándares de modales, de modales, de etiquetas. Bueno, siento yo de que la comida, comer, comer, tiene que ser así como lo es. Comer realmente, ¿sí entiendes? Que, por ejemplo, si vas a un restaurante, el pescado tienes que agarrarlo con la mano, ¿no? Con la mano, papá. No importa si estás en el restaurante más fino, compa, tienes que coger el pescado con la mano. Claro está, pescado frito, pescadito frito. Ya acabé lo siguiente, que tú no te quieras ensuciar las manos y tú digas, mira, ¿sabes qué? Voy a coger con una servilleta la cola y con un tenedor le raspo la carne. ¿Sí entiendes? Pero ya es una decisión que tomas tú. ¿Sabes qué? No me quiero ensuciar las manos hoy. Exacto. Sí, no, bien, está bien. Por lo menos, yo te soy honesto. Yo cuando voy a un restaurante y pido pescado, yo me como el pescado con el trinche, bro. Con los tenedores. Cuando tomas tu decisión, ¿sabes qué? Yo me voy a comer mi pescado con el trinche. Pero es porque a mí me gusta usar los tenedores. Claro. A mí me encanta usar los tenedores en la mesa, hasta cuando estoy en mi casa. Muy pocas veces como con la mano. Y no siento que es por cuestiones de etiqueta ni nada de eso, no, sino que me gusta, o sea, me siento como cómodo, ya, y que no me quede como olor en la mano y eso, ¿no? Sí, claro. Ahora la gente va a decir, ay, mira, ¿qué se cree? ¿Qué tal? Que no sé qué. De hecho, a mí me gusta. Usted coma en hojas de bijao si quieres. Agárralo con una hoja de plátano. Soy yo, mi vida, mi decisión, mi cuerpo, mi decisión. Ya está. Brother, ¿qué tanto cambió tu vida el hecho de ser quien eres ahora mismo en las redes sociales? Mira, creo que lo más importante, yo todas las cosas que te vaya a decir van a ser desde mi experiencia, no me gusta hablar quizás de cierta forma de la percepción de otras personas que también se dedican a lo mismo. Bueno, de las cosas más bonitas que hoy en día yo puedo disfrutar es de mi familia, de mi esposa, de mi hijo, de mi hogar. ¿Tienes un baby? Tengo un niño. ¿Cuántos años? Tengo un niño de seis años. ¿Se llama cómo? Mi esposa está embarazada. Uuuh, felicitaciones, bro. No, papi, gracias. ¿Cómo le vas a poner? De esparchadín. ¡Ya! Bueno, ahí todavía estamos conversando a ver qué nombre le ponemos. No estoy llamando mamá el gallo. Pero es niña, pero es niña. No, mamá mi esposa. Es niña, es niña, es niña. Es niña. Mamá el gallo que quiera, papá. Ok. Creo que eso es lo realmente más, creo que es lo que más me ha tocado a mí, ¿entiendes? Es con lo que hoy en día estoy más agradecido con Dios, con la vida, de yo poder disfrutar de mi familia, de poder disfrutar tiempo de valor, de verme una película con mi niño sin preocupaciones. Eso te iba a preguntar yo, ¿qué es tiempo de valor para ti? Bueno, tiempo de valor, algo tan mínimo. Papá, regálame agua. Eso es tiempo de valor. Papá, quiero verme una película contigo. Eso es tiempo de valor. Antes de, 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 es que, es que nosotros empezamos a grabar ahora a las doce y veinte, doce, sí, doce y quince. Doce, sí, doce y veinte más o menos. Doce y qué, ah. Pero llevábamos como cuatro horas hablando paja aquí detrás de cámara. Y me causó muchísima curiosidad la pregunta que te hizo tu hijo. Yo quiero que, 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 que la compartas con todos los desparchados y con todos los seguidores de... Sí, sí, sí. En Cajaca. En Cajaca. Hermano, eh, bueno, yo le estaba contando a Josué que un día yo estoy, yo estoy con mi hijo viendo la televisión y él viene y me dice, papá, ¿por qué las emociones están dentro de mi cabeza? Es, 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 es algo bien complejo realmente que te digan que por qué las emociones están dentro de tu cabeza. Y más un niño de seis años. De seis años. Joder, qué pregunta tan compleja para tú respondérsela a un niño y que lo entienda. Hermano, créeme que yo lo, a mí lo primero que me gritó la neurona que estaba por ahí atrás. Dormía en ese momento. Dormía. Yo le dije, papi, porque, pues Dios nos hizo así, de esa forma. Pero es algo bien complejo porque, porque las emociones están dentro de nuestra cabeza, ¿cierto? Ah, bro. ¿Quién viene? De hecho, de hecho, ¿sabes por qué te toco este tema? Porque yo considero que lo que nos hace humanos y distinto a las otras especies es el hecho de que nuestro razonamiento puede entender las emociones a un nivel distinto de las demás especies. Podemos sentir la tristeza, porque yo no estoy diciendo que los perritos no sientan tristeza, pero nosotros podemos entenderla a un nivel mucho más complejo que la puede entender un perrito, un gatito, porque no voy a decir que no tienen sentimientos, también tienen sentimientos. De hecho, hasta las plantas, me imagino que yo, que deben sentir a su manera. Pero nuestro nivel de raciocinio tiene, está mucho más elevado, creo yo, y va a caer en mi ignorancia porque ni siquiera sabemos cómo, del universo sabemos lo que tú sabes de mecánica de avión, papi. Sal la plena. Bueno, ese tipo de vainas así tan complejas como explicar por qué nuestras emociones están en la cabeza, es como explicar por qué el agua moja. Joda más. O por qué el agua quita la sed y es sabrosa y no sabe a nada. Y no sabe a nada. O por qué chupa teta, es bacano, entretiene y no sabe a nada. Bro, pero cuando tú tengas 50 años, tú todavía vas a tener esa pregunta ahí rondándote la cabeza. Creo que, fíjate que mencionábamos ahorita que el tema de tiempo de valor, eso va a ser tiempo, eso es tiempo de valor. Que mi hijo me pueda preguntar preguntas, valga las redundancias lógicas e ilógicas, ¿me entiendes? Porque él puede expresar sus emociones aunque él todavía no las interiorice. Emoción de la duda, eso es una emoción porque él le está preguntándose algo, ¿cierto? Sí, y tú como que en ese tiempo que estás compartiendo... ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? No joda. Mira, fíjate que a veces yo estoy en el cuarto, por lo general siempre organizando algún video, alguna idea. Y yo lo escucho en la sala, ahí coloreando alguna cosa. Entonces viene y se para. Y me dice, papá, ¿y tú de qué trabajas? ¿Y tú por qué no vas a una oficina? Oye, ¿tu hijo está cabrón? Sí, papi, ese niño, un niño súper inteligente y humano. Te voy a mandar una fotito para que lo veas. A veces yo lo subo por ahí en las historias, pero lo hago con mucho amor. Y me dice, yo le expliqué, papá, es que todos los trabajos no son de oficina. Esta es mi oficina, aquí en la cama, es mi oficina. Mi oficina en el teléfono. Claro. Y mucha gente no cree que uno trabaja en el teléfono. En el teléfono, hermano, créeme. Mira, yo a veces me quejaba inconscientemente porque... Ajá, la voluntad de Dios era así en ese momento. De que yo trabajara muchas horas en frente de una estufa. Me pasara de esas 14 horas, pues, montado en el transporte público, dos horas. Sí, bien cruel. Y llegar cansado a mi casa y después organizar al día siguiente la misma rutina. Pero fíjate de que hoy en día yo trabajo más que antes. Son las doce y media y ahí estamos trabajando. Exacto. Y yo me levanté a las cinco y media de la mañana. Hoy. Bueno, ayer, porque ayer fue ya jueves, hoy es viernes ya. Y que este cabrón me escribió a mí que a las... Me escribió como a las siete de la mañana y que... ¿Dónde estás? Levántate. Vamos a comer pescado frito en el mercado. Vi yo un mensaje como tres horas. Como tres horas. No, estaba cansado. Estaba trabajando. No, estaba trabajando. Y es entendible. Bro, es que yo creo que a donde tú quieres llegar, voy a tratar de adivinar, es que no se trata de pronto de trabajar duro, sino trabajar inteligente. Inteligentemente. Pero fíjate de que ese tema de trabajar inteligentemente creo que es porque uno, por lo menos yo, he honrado mi proceso. Yo he honrado mi proceso y puedo hablar con plena seguridad porque es que mi historia yo no me la estoy inventando. Mi historia es real. Mi historia es tan real como los diez dedos que tengo en las manos, ¿entiendes? Mi historia es real que vengo de un barrio, o la Herrera, de un sector, La Puntilla, que en donde los niños con los que yo jugaba al escondido, muchos están perdidos en las drogas y otros están muertos y que no pensaron de que la misma sociedad, un joven, pues tenga otra realidad. A mí nunca se me dio por ir a probar el vicio, ¿entiendes? Teniéndolo allí a la puerta de la casa, viviendo ahí a la boca del lobo, ¿entiendes? Porque yo sabía que eso es malo. Fíjate de que ocurre una vaina y es de que siempre nos están diciendo que cosas son malas y que cosas son buenas. Pero dentro de esas cosas que nos dicen a nosotros hay más cosas malas que buenas. Y tú realmente eres quien decide qué es lo que realmente quieres hacer. Yo siempre me enfocaba más con las cosas buenas que me decían. Mi mamá, y lo he contado muchas veces con, muchas veces, pues a las personas que me siguen, que realmente no les llamo seguidores, sino gente que apoya lo que realmente yo hago. Es algo que yo valoro muchísimo. Que ahorita, pues, hablamos de eso. Porque yo les he contado muchas de las historias de mi mamá. Y yo siempre me he preocupado más porque quiero cambiarle la vida a mi mamá. Quiero cambiar la realidad que vive mi mamá. Que hoy en día lo he hecho gracias a mi trabajo, gracias a todo lo que yo me he forzado. Y imagínate que yo me fuese convertido en un jíbaro. O me fuese puesto a vender, qué sé yo, marihuana en un colegio. Que fácilmente lo pude hacer. Claro. Sí, pillado. Y era lo que más tenías, la oportunidad más clara de vida que tenías en ese momento era hacer eso. Totalmente. Eso era lo más fácil. Sí, hoy día le estuvieras vendiendo ahí. Fíjate que, hermano, son vainas de... Y es primera vez que yo lo digo en una entrevista. Bro, agradezco la confianza. Agradezco tu gallardía. Quiero que arruindemos. Men, yo soy bien de emociones. Este... Yo soy bien de emociones. Soy... De... Pues digamos de cierta forma... De ese feeling, ¿entiendes? Cuando uno se siente como en confianza. Soy más de eso. De la vibra. De la energía. Yo soy más de energía. Creo que dentro de mi círculo, pues, de amigos y de las personas que me conocen a mí, saben que realmente yo soy así. Bro, voy a abusar de tu confianza. Y yo quisiera que le hiciéramos de pronto un homenaje a todas esas mamás que... Si no nos están viendo, de pronto usted, que tiene una mamá que la ha luchado, que la ha tocado situaciones bien cabronas, le muestre... Le muestre este podcast, este clip, porque yo sé que mi amigo El Cabarcas se va a tirar una de esas historias, nos las va a compartir, de su mamá. Men, hablar de mi mamá es ponerme a llorar aquí, bro. No, bro, ¿y qué pasa? El Cabarcas, hermano. Mi mamá... Gracias a mi mamá de bien día, yo soy cocinero. Mi mamá es esa señora que se levantaba desde muy temprano a organizarnos en la casa, a mi hija y a mis hermanas. Que, hermano, se ha inventado un sinfín de emprendimientos, desde vender jugos, vender pasteles, vender fritos. Actualmente, hoy en pleno 2022, mi mamá vende perros calientes y vende patacones relleno. Hoy en día, pues, yo tengo la gran fortuna, gracias a mi trabajo, de poder decirle a mi mamá, mami, ¿cuánto te ganas tú mensual? No, yo me gano tanto. Ok, yo te voy a dar eso y te voy a dar algo más para que dejes de trabajar. Pero, no, men, ella quiere seguir trabajando. Quiere sentirse activa, que sirve, que sirve para la vida. De hecho, fíjate que la he convencido tanto que le he dicho, mami, bueno, entonces, si no quieres dejar de trabajar, pues, trabaja un fin de semana sí, un fin de semana no. Y el otro fin de semana no, pues, si quieres salimos por ahí, vamos a la playa, vamos a un centro comercial, compartimos. ¿Alguna anécdota con tu mamá en particular que te haya marcado? 2011. Terminé yo el colegio. Ese año, por ahí como en septiembre, tú sabes que siempre, tú sabes que siempre llegan la gente de las universidades, a los colegios a proponer carreras y vainas, ¿cierto? Ok. Yo quería ser cocinero, pues, porque me había inspirado, pues, en mi mamá y en una película que se llama Ratatouille. Y, pues, yo quería ser cocinero, hermano. Cuando yo vi la película Ratatouille, fue una de mis más grandes fantasías, conocer la Torre Eiffel en París, Francia, que gracias a Dios cumplí ese sueño el año pasado. Qué chimba. Y, llego yo donde mi mamá con el folletico. Le digo, mami, mira, este, llevaron allá al colegio, pues, para estudiar en la universidad y esto. Le digo, mami, yo quiero, quiero estudiar instrumentación industrial. No quería estudiar cocina. Instrumentación industrial porque tú sabes que hay muchas carreras que se ponen de moda o son de épocas. Temporadas. Temporadas. Para esa época, pues, ajá, era esa una carrera que estaba en bastante auge y que, de cierta forma, uno como que siente de que eso puede ser beneficioso para nuestro futuro, ¿cierto? No, ¿cuánto cuesta? La comenzamos a averiguar, ¿cuánto cuesta la inscripción? ¿Cuánto cuesta el semestre? El semestre costaba como tres millones de pesos. Ya yo le dejé ahí como la semillita cultivada a mi mamá. Hermano, pasaron los días y yo le volví a preguntar, jama, la matrícula y tal, y mira que ya voy a terminar el colegio, ¿qué es esto? Él me dice, mira, Eduardito, yo, mi mamá me dice, Eduardito, mira, yo no puedo pagarte eso. Me dice, mijo, ¿por qué no te escribes mejor en el Sena? Mira que yo no tengo plata para pagarte esas cosas. Y al decirme no tenía la plata es porque ya había agotado todos los recursos. Tres millones de pesos, que costaba un semestre, representaban lo extraordinario. ¿Y qué es lo extraordinario? Tienes cuatro cobradiarios ahí pegados a la puerta, ¿entiendes? Aunque tú no lo creas, men, muchos jóvenes hoy en día como yo salimos adelante gracias a esos prestamistas, a la gente que presta en los barrios, que cobra cinco mil pesos diarios. Mi mamá era una de esas. ¿Cuántos pagaderos llegó a tener tu mamá? Bro, muchos. Muchos, men. Mira, y de hecho, yo puedo hablar hasta de mí, yo también tuve muchos cobradiarios. Y, ¿sabes qué? Yo soy mi mamá, hermano. Llegó el año siguiente y yo me vine para la universidad. Que no voy a mencionar el nombre ahora. Y mi mamá todos los días me daba los transportes para que yo fuera a la universidad sin matricularme. Yo llegué a asistir como 40 días a la universidad sin matricularme. Y mi mamá todos los días, yo no sé, me daba para los pasajes. Y ella sabía que no estaba matriculado. Y a mí me llegan un día a la universidad donde yo estaba estudiando. Y llegan con una lista. Y comienzan a decir nombre por nombre, hermano. De los que no habían pagado. De los que no habían pagado, de los que estaban ahí. Porque iban a hacer los primeros exámenes y esto. Y, hermano, me sacaron de la universidad. Es algo que quizás de cierta forma... Te cuento esto para que tú... Quizás de pronto yo no te quiero contar una historia triste de mi mamá. Sino apoyarme hasta en las cosas que... No van a tener ni son ni don, ¿entiendes? Esa simple acción de darme todos los días para los pasajes. Está cabrón. Está cabrón, bro. Tu mamá buscó la forma de apoyarte. De apoyarme, claro. Pero, ¿qué sentiste cuando te sacaron de la U? Está, hermano. Yo soy bien sentimental. Ese día me acuerdo que salí. Fue acá en el centro. Salí caminando por toda la... Me acuerdo de ese día, no jodas, ahí. Venía pateando por toda la calle porque... Venía por toda la calle de la moneda caminando. Venía pensando... En cómo yo podía cambiar mi vida. Me sentía bien fracasado. Si yo quiero estudiar... Para poder tener un trabajo y poder ayudar a mi mamá. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ahí es cuando uno tiene que entender, hermano, que aunque... Las cosas no se den... Hay que seguir buscándolas, ¿entiendes? Por algún lado. Me sentí frustrado. Me sentía triste. Yo ese día llegué a donde mi mamá. Allá a la casa. Y no me dejaron entrar. O que no me ha pagado. No es tanto que ese en ti yo. Imagínate qué sintió realmente ella. Si a ti se te rompió el corazón, yo no quiero saber cómo se sintió ella. Bro, porque eso es cruel. Claro, imagínate, bro. Más para los que sabemos... Más para los que sabemos lo difícil que es... Tratar de estudiar sin tener un peso en los bolsillos, cabrón. Claro. Fíjate que... Manu, desde ese punto yo comencé a buscarla. Comencé a buscarla. Se me dio la oportunidad de ingresar al SENA. Ingreso al SENA. Comienzo a estudiar. Pero de pronto se fue... Eso era lo que tú necesitabas. Claro. Eso era lo que tú necesitabas. El plan de Dios es perfecto, hermano. Como te contaba antes de que... De que pues nos sentáramos aquí a conversar. A mí me devolvieron de México, estando ya en Ciudad de México. En Ciudad de México, estando ya ahí. Me meten en un cuarto hasta el día siguiente. Y en el día siguiente me regresan en un avión a Colombia. No admitido. ¿Cómo mudaba a ser? ¿Y no admitido por qué? Men... Porque así es migración. Cuando quieren... Cuando quieren... Aleatorio. Perdón. Aleatorio. Tú no. Devuelve gente. Pero fíjate... A mí me sucedió eso. Y después de eso... ¿Qué vienen? Bendiciones. Porque meses después... No entré a México, ¿cierto? Pero... Estuve en Italia. Estuve en Francia. Y estuve en Holanda. ¿Mejor? El tiempo de Dios es perfecto, brother. Si no fuese pasado eso, no fuese pasado lo otro. ¿Sí pilla? Pero... El secreto está en el que... El que realmente pierde... Es el que se rinde. Totalmente, hermano. ¿Para qué uno se va a rendir? Pero... Es que... Yo siempre me... Me he vendido... Me he vendido esta idea a mí mismo. Y yo digo verdad. No jodas. Tú sabes lo cabrón que es llegar a viejo. Siendo un viejo amargado y frustrado. Yo prefiero llegar a viejo. Haciendo mi podcast hasta que algún día me pegue. Men. ¿Sí, Yapi? Sí, pillo. Pero te voy a decir una vaina que realmente es más importante. Esa palabrita del pegue. A veces está más dicha y más vista. ¿Sabes por qué? Men, porque... Eso hace parte del éxito. Entre comillas. Porque pienso yo de que el éxito realmente es estar feliz con uno mismo. Estar en paz con uno mismo. Y todas esas cosas son parte del éxito. ¿Cierto? Exacto. Pero creo yo a veces que es muchas veces más... Es muchas veces mucho mejor. Y es valorar mucho mejor que... Si sea que te vean 10 personas, hermano. Pero que te vean 10 personas. Real. Y por eso aprovecho el momento y les agradezco a todos los que llegan hasta el final en nuestros podcasts. Así se andó. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Claro, hermano. Porque tú sabes todo lo que significa la acción. Y yo es algo que analizo conmigo mismo. Que la acción que conlleva que una persona abra su teléfono, vea un video tuyo y le dé un me gusta. Es una acción de tiempo. Y hablábamos de que el tiempo es lo más importante que tenemos nosotros las personas. Real, no fake. Entonces, ¿qué sucede? Que hermano, uno tiene que valorar realmente eso. Y es algo que, como te dije al principio, yo valoro muchísimo eso. De que la gente que lo apoya a uno, que lo ve, que le da me gusta, que le deja un comentario. Que realmente ellos son la razón de ser de eso. Sí, porque sin ellos... No pasó nada. Sin ustedes no hay desparchado. Los desparchados no soy yo. Oye, qué... Háganme esto con este tema, cabrón. ¡Desparchados no soy yo! Los desparchados son ustedes. O sea, cuando nosotros hicimos la marca, que hicimos el nombre, que duramos tres meses. Pensando. Tres meses buscando el nombre. Porque no estábamos buscando nombres para mí, ni para... No para la gente. Sino para ustedes. De que la gente se identificara con el nombre. Claro. Tú llegas a tu casa después del trabajo. Llegas desparchado. Desparchado, mira a ver qué ves. Hoy se los confieso. Los desparchados son ustedes. No soy yo. Yo soy Josué Medellín. Ustedes están viendo a Josué Medellín. Hablando ahora mismo con Eduardo. Y los desparchados son ustedes. Epa, epa. Pero oye, tu gente es... ¿Cómo le llamas tú a tu público? Al público, los muchachones. Los muchachones. Una palabra bien... Bien costeña. Ey, muchachos. Mis balecitas también. Sí, ey, bale mía, ¿qué? Sí, algo muy cercano. Sí. Yo, pues, la gente que me apoya y los que se suman todos los días, pues, gracias a Dios, seguimos creciendo, cada vez seguimos siendo una comunidad mucho más enorme, una comunidad mucho más sólida, de gente real, de gente que a mí sí me interesa, que a mí realmente sí me importa. Y cuando te refieres a que a ti sí te importa, ¿a qué te refieres? Niño, porque hay mucha gente que no valora la comunidad que tienen. Hay muchos, pues, creadores, influencers, pues, como cada quien se defina que no valora a la gente que lo está viendo, ¿entiendes? Creo que utilizaré la frase más usada y más cliché, que se le sube la fama a la cabeza, ¿entiendes? ¿Cómo a mí se me va a subir la fama a la cabeza con la misma gente que me está apoyando? Bueno, pues, tenemos, por lo menos yo puedo hablar, pues, por mí, si yo sumo la gran cantidad, la cantidad de cada red social, sumamos más de dos millones de personas. Y hagamos un cálculo matemático que de esos dos millones de personas, el 40% se repitan en cada red social. ¿Sí me estás comprendiendo? Quedarían un millón seiscientas mil personas. Un millón seiscientas mil personas, y que de esas millón seiscientas mil personas, el 10% esté activo contigo. Estaríamos hablando de ciento sesenta mil personas. Ciento sesenta mil personas alrededor del mundo. ¿Qué ven lo que tú estás haciendo? ¿Cómo tú no valorar a esas personas? Que se hagan de su tiempo, y que ya en nuestros podcasts hemos hablado que lo más valioso que tiene el ser humano es el tiempo. Entonces, ¿tú te refieres a que tú sí los valoras en el sentido de qué? Algo tan mínimo como responderle un comentario, responderle un mensaje, leer las cosas que nos envían. Men, algo tan mínimo como, tan mínimo, tan mínimo que yo vaya por ahí en la calle y me digan a cocinar, y yo, mi hermano, ¿qué? Todo bien. O me gritan a cocinar y yo me voy a pasar como si fuera, como si no me importara. Sí. ¿Entiendes? Eso crea un lazo realmente más fuerte con la gente, con la comunidad que hoy en día me ve. Ay, yo soy feliz cuando me dicen, ¡eh, despachado! Mi hermano, ¿cómo te sientes tú? Bacán. Bacán, ¿no? Entonces tú le das valor a tu comunidad. O sea, hay gente que no le da realmente valor a su comunidad. ¿Y cuando tú dices que no le das valor a la comunidad, ¿qué tipo de acciones crees que hacen? ¿Lo contrario a lo que estamos hablando? Hermano, pues las influencian en cosas que no son... ¿Con su contenido de pronto? Sí, también. Pero realmente fíjate que no estamos para juzgar a nadie, porque cada quien puede hacer su... No, tú estás dando tu opinión. Sí, 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 total. Pero ahí hago la salvedad. Hago la salvedad. No estamos juzgando a nadie. Cada quien hace de su vida, de su contenido, de su plataforma, lo que le dé su gana, ¿cierto? Su reverenda gana. Exacto. Tu cuerpo a tu... Lo que le dé su gana, hermano. Pero ocurre algo de que... Es algo que, pues, es inevitable no hablar de eso, ¿cierto? Si llegamos en medio de la conversación, de lo que estamos hablando, ese puede ser un punto de referencia. Pues yo sí le doy el valor a la gente que me apoya. Y de pronto, oye, yo voy a traducir lo que está diciendo el viejo Edwards. Ay, a caballo. Internacionalmente es Edwards. Regionalmente, Eduardo. Bien costeño, papá. El hombre dice, yo valoro a mi público entregándole un contenido de calidad. Claro. ¿Es eso? Se puede resumir en esas cosas. ¿El resumen de todo? Totalmente, hermano. Un chef cuando va a un restaurante. Dale, dale. Bro, ¿en qué va pensando? O sea, ¿está pendiente al mínimo detalle? ¿O va fresco a disfrutar la comida? ¿O es como, por ejemplo, en el caso de nosotros los productores, que cuando vamos a ver una película, estamos pendientes al plano, al color, a la trama, a la narrativa y tal, y no sé qué? ¿Te pasa igual? Hermano, bien bacano esa relación que hace. Y fíjate que yo en mi caso, bueno, yo me voy a disfrutar el momento. Primero, exacto, sí. Primeramente yo me disfruto el momento. Y fíjate que no estoy pendiente como a esos detalles. No estoy pendiente como a esos detalles de que, pues, si la comida va a estar perfecta o va a estar bien o va a estar de cierta forma mal. Bueno, yo voy, pues, a disfrutar mi experiencia, ¿entiendes? Yo hablo de lo que realmente yo hago. Si salió bien, fabuloso. Si salió regular. ¿Y te acercas al chef, de pronto le dicen? ¿O al dueño del establecimiento? Cuando me dan la confianza. Porque fíjate que hay muchas personas que no les gusta que le den sugerencias o le hagan comentarios. Yo cuando me dan de pronto la confianza de, ¿sabes qué? Mira, Edward, ¿qué tal te pareció la comida? Yo, sí, me pareció muy rica. Y si me dan, pues, ahí como, si me dan ahí como la manito para yo de pronto opinar, pues, yo lo hago, ¿entiendes? Y lo hago desde la forma más respetuosa. Lo hago en privado. Y ya, mira, esto, esto y esto. Y pues, lo hago con criterio, pues, porque obviamente sé de qué estamos hablando. ¿Cuál es el secreto para cocinar bien? Es Manuel Amor. ¿Eso es lo que le da el sazón a todo? Cuando uno dice, ¡oh, qué sazón de sabroso! ¿Qué es lo que da el sazón sabroso? Manuel Amor, realmente es como tú lo que estás haciendo ahora. Tú le pones actitud con C a tu podcast para que salga la verga. Tú le inyectas emoción a tu invitado. Y como resultado, que muchas personas que están allá, del otro lado de la pantalla, van a ver tu video y van a decir, joda, Jesús siempre me conecta. Siempre me hace sentir bien, siempre me deja un buen mensaje, siempre me pone la reflexión a sus videos. Eso que tú le inyectas es amor. Es lo mismo. No es solamente poner sal, pimienta, comino y ajo. Y a cocinar. Y a cocinar. Lo que van a exponer que, si yo voy a hacer un sofrito, primero pongo el aceite, después echo la cebolla. Entonces, mientras que la cebolla se va pochando o se va ahí haciendo un sofrito, le pongo el ajo. Eso es amor. ¿Entiendes? Cada cosa después de cada cosa. Cada ingrediente después de cada ingrediente. Eso es amor. Que se traduce también en pasión. Realmente, fíjate que yo te aseguro, y algún día de esto, que quizás de pronto hasta lo has vivido tú en tu casa. Que de pronto tu mamá, o tu papá, o tu hermana, está emputada en la casa. Y viene y hace unas tajas. Y te las trae, no joda, que culo es tajar bien fulera. Bien socata. ¿Por qué? Porque no lo hicieron con amor. ¿Será que la gente, porque, bueno, afortunadamente, y gracias de verdad, a la gente que nos ve en otros países, yo todavía no me la creo, que cuando yo hago un en vivo y se conecta gente de España, gente de México, gente de Brasil, gente en Arabia Saudita, no, yo nunca me voy a creer eso, para yo estar todo el tiempo aterrizado. Pero es que fíjate, para que te interrumpa ahí, creerse eso es que tú le das valor a esas personas que están allá. Ok, buen punto, buen punto. Sí, sí, la niña. Mira, niño, mira, a mí una vez una persona me escribió, mira, Eduard, yo soy colombiana. Llevo más de 15 años en Australia. Y cuando yo veo tus videos, yo me siento cerca de Colombia. Chimba, men. Men, o sea, es un mensaje. Ey, ¿cómo, cómo? Dojota, culo de mensaje. Australia, men. Está. Ey, un bro también en un en vivo. Ojalá y vea este video y lo comente. Para que a veces la gente está hablando paja, porque nunca falta el pato. Men, desde Australia, digo. ¿Cómo mandaba a ser? ¿Cómo llega uno hasta allá lejos? Que ahí está, ¿eh? Sí me entiendes. Pero es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Lo que yo tenía que preguntar era, ¿será que la gente ya entenderá que es una taja socata? ¡Ya! Ey, fíjate. A ti, tasea. La gente se entiende. Sí, sí, sí. Y al que no entiende, pues se le explica, como muchas veces me ha tocado hacer. Expliquemos qué es una taja socata. Una taja socata es que no está crocante. Aguada. Aguada. Y tiene de pronto, eh, aceite. Está enchumbada aceite. Pero el caray tiene que traducir otra palabra, enchumbada. Bueno, cuando la tajada, es decir, el fragmento cortado en torrejitas del plátano se convierte en tajada, queda muy cargada de aceite. Coge apunte. Bueno, ya aprendieron ya enseguida. Joda. Ey, todo lo que nos demoramos explicando lo que era una taja socata. Una taja socata. Joda, los costellos somos la mondá, marica. Fíjate una vaina, hermano. Que el que abarcas como un influencer gastronómico, además de mostrarte recetas fáciles que puedes hacer con lo que tú tienes en tu nevera. Te enseña cartageneidad, te enseña jerga, te enseña cultura, te enseña a culturizarte con tu identidad. Te hace sentir orgulloso de tu jerga, entiendes. Hay mucha gente que le da pena hablar costeño, men. No, jamás. Como dice Diomedes. Sería incapaz de ser abundida. O sea, serio. Bueno, papi, aunque tú no lo crees, tú sabes que es así. Tú sabes lo bacano que es decir, va y coja mundá. Hermano, y eso realmente también hace parte de ese plus, ¿entiendes? Estamos inyectando cultura, estamos inyectando cartageneidad, jerga y lo hacemos con orgullo. Bueno, yo creo que llevamos ya más de una hora hablando. Se partió el bar. Yo estaba disfrutándome de esto, bro. Pero el reto es que tú vayas a Montería y la segunda parte la grabemos en el estudio. De una, papi, de una. En el estudio, porque yo sé, yo sé que no llegamos. No, no hemos tocado muchos temas. No, nos quedamos, nos quedamos cortos, nos quedamos cortos. Pero es que el tiempo, después cuando yo recabezco. Mira, te voy a confesar algo. Parece que yo tuviera como una vaina acá atrás en la cabeza, ¿verdad? Que se activara como el reloj. Y me olvido el reloj. Pero de pronto, como de manera automática, se me activa. Oye, va una hora. O sea, como que ya sé cuando va una hora. Y tenemos otro invitado también. Claro. Bro, de verdad que me encantó. Lo disfruté muchísimo hablar contigo. Hermano, que realmente para eso son estos espacios. La invitación está abierta para cuando quieras ir. Y grabar en el set de Desparchado sería una nota. Le voy a pedir disculpas a todos los invitados. A los que vinimos acá a Cartagena. Porque no pudimos traer el obsequio. El obsequio que siempre les traemos. Que es una botella de María Varilla. Con nuestra etiqueta. Una edición limitada que sacaron para celebrar los 100.000 seguidores. Gracias a todos los empresarios de Montería. Porque últimamente los empresarios en Montería nos están dando moral. Y están apoyando. Gracias a la gente de María Varilla. Bro, pero tu botella ya la tienes segura. La única es que tienes que irle a buscar Montería. Eso va, eso va. Y yo cuando tenga tiempito, cuando estés para allá, para esos lados, te caigo, mano. Este podcast no lo vamos a aplaudir despidiendo a Elka Barca. Si no, vamos a mandarle un aplauso a Doña Norsica, bro. Y a Norsica, usted hizo bien su trabajo. Bien, bien, bien. No, pero quiero que despidamos con un fuerte aplauso también. A mi hermano Eduardo. Dímelo, Eduardo. Bro, pero tú eres que va a despedir este podcast. A cocinar. Bro, pero tú eres que va a despedir este podcast.